¿Necesitas agua de rosas? Te recomiendo aplicar el agua de rosas con el rostro limpio para eliminar las impurezas y calmar la piel, después de bañarte y antes de dormir. Este producto es excelente para cualquier tipo de piel, pero sabemos que toda piel sensible debe evitar productos que contengan en su fórmula componentes irritantes como el alcohol. Una excelente opción para las pieles sensibles es el agua de rosas. Tiene propiedades calmantes, tonificantes, relajantes y hasta astringentes, lo que la hace ideal también para pieles grasas y con poros abiertos. Utilizar diariamente agua de rosas como tónico facial ayuda a reafirmar la piel flácida. Con todas las propiedades que tiene el agua de rosas, tu piel quedará más bella y sana. Si te gustó este tip, mañana nos vemos en otro consejo de belleza. ¡Gracias!